¡Hola! ¿Cómo están gente? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Carlos Tenryu MMA. Hoy tendremos top 5 prospectos de Venezuela. En este vídeo tenemos algunos requisitos que separan a estos peleadores de otros venezolanos que compiten en MMA. Como por ejemplo, todos los prospectos deben ser menores a 30 años. Deben tener actividad registrada en el último semestre de 2021 o una pelea ya confirmada actualmente en el 2022. Deben mantener un récord positivo actualmente. Los récords serán tomados de Topology. 4. Pertenecer a promotoras internacionales de MMA. Es decir, que aquellas promotoras venezolanas sean regionales o nacionales no valen, puesto que los peleadores que no tienen competencia extranjera no son válidos para este vídeo. Sin embargo, si eres venezolano, recuerda siempre apoyar al deporte de nuestro país para que podamos seguir evolucionando y que nuevos prospectos salgan al futuro. ¡Muy bien! ¡Empecemos! En quinto lugar tenemos a Daniela Villasmil, una peso mosca que actualmente está compitiendo en Loots Fight League con un récord de 3 a 1. Aclaro que se encuentra en el puesto más bajo debido su récord profesional, ya que su primera victoria fue en Venezuela y ya las últimas dos han sido en promotoras internacionales. Su próxima pelea es el 18 de este mes de marzo ante Victoria Alba en Loots 21, que se llevará a cabo en Monterrey, México. Lo último que quiero agregar es el hecho que es la única del top que sigue en Venezuela, entrenando en el Venezuelan Jiu Jitsu Team. En cuarto lugar, tenemos a Alberto Promais Montez, que compite actualmente en peso gallo de Titan FC. Viene de una derrota por KO ante Ira Lukowski en el segundo salto este pasado diciembre de 2021. Actualmente está entrenando en MMA Masters, donde entrenan peleadores de la UFC como Colby Covington o Miguel Baeza, por lo que tal vez próximamente lo podamos ver llegando a UFC. Tercer puesto, Leonardo Blasco, también conocido como Blast Trigger. El nacido en el estado Merida se encuentra en el tercer lugar porque a pesar de su amplio récord, la mayoría de dichas victorias han sido en promotoras menores. Es un peleador sumamente completo, teniendo 15 finalizaciones de sus 16 peleas. Actualmente lleva una racha de dos victorias en Ultimate Warrior México, o más conocido por sus siglas UWC México. Actualmente está entrenando en el entran gym de Tijuana, mismo gimnasio de donde salió el actual ex campeón de UFC y actual contendiente Brandon Assassin Baby Moreno. Esperemos que pronto Leonardo tenga la oportunidad para volver a pelear en Lutz o que tenga la oportunidad de ser invitado a Titan, a ver si próximamente lo vemos en UFC. Roy Beft Echeverría, más conocido como The Broken Roy, uno de los prospectos más populares de Venezuela actualmente. Roy viene de ganar al dominicano Huáscar Lavispa Cruz, es campeón en peso mosca de Titan a mediados de diciembre de 2021. Y al momento de este video se montó a una pelea a corto aviso para el evento de Titan del 4 de marzo con tan solo 10 días de anticipación. Mucho se está hablando de que Roy puede llegar a esta temporada del Contender Series y de ganar ya tendríamos a otro venezolano más en UFC. Actualmente él sigue entrenando en The Goat Shed, pero en publicaciones anteriores de Instagram se le ha visto entrenando en Sanford MMA. Le deseo todo lo mejor a Roy, que a sus cortos 26 años tiene mucho por delante para nutrirse y capaz de llegar a ser un gran contendiente del top de UFC en el peso mosca en los años venideros. ¡Gracias! Por último, creo que no era sorpresa la recién ingresada a la UFC en 2021 tras conseguir un acuerdo en el Contender Series del año pasado. Fiera la Fiera Rodríguez La peleadora Zuliana en Vista y ex campeona de LFA tras arregatarle el título a Svetlana Gottschik es una joya brillante con un poder aterrador en esas manos y que además tiene un increíble volumen. Fiera desde que se graduó de la universidad y que se fue a vivir a Panamá, donde empezó a entrenar artes marciales mixtas, empezó a practicar Jiu Jitsu, una herramienta que no hemos visto mucho, o que mejor dicho no hemos visto, pero sé que con ello tiene las herramientas necesarias para entrar al top de su división. Fiera debutará abriendo la cartelera de UFC 273 el 9 de abril de 2022 ante Kay Hansen, la estadounidense que viene de dos derrotas consecutivas. Esperemos que Piera, que representa a Black House MMA en Estados Unidos, la Escuela de Muay Thai de Málaga y Lilus Barnard Martial Arts pueda mostrar lo que es capaz en esta cartelera. Y puede que esto sea anticipado, pero de una les voy a dejar mi pick para esta pelea, con un knockout o un knockout técnico para Piera, y en el caso de una decisión va a ser unánime, de una manera cómoda, ya que se ha visto que a Kyle Hansen no le va bien en todas las peleas que ha tenido, por decisión la mayoría las ha perdido. Muy bien, eso ha sido todo por este video, gracias a los que se quedaron, y suscríbanse y denle like, porque más adelante vienen más videos como este.